Y bien, aquí viene lo interesante. Como cada año, Sorteo Jaguar UR ha preparado su séptima edición que se llevará a cabo el próximo 20 de agosto del 2012. Con 70 fabulosos premios para ustedes. Primer premio, un millón trescientos cincuenta mil pesos. Segundo premio, un automóvil Sonic 2012, ocho automóviles Spark 2012, cuatro viajes, todo pagado, a la Riviera Maya, para dos personas, cada uno de los boletos. Treinta y cinco tabletas, más veintiún premios de mil quinientos pesos. Para esta séptima edición del Sorteo Jaguar, se imprimieron treinta y cinco mil boletos a un precio de doscientos setenta pesos cada uno. El sorteo principal cuenta con el permiso de gobernación número doscientos uno, doscientos uno, treinta y cinco, P, S, cero, nueve. La entrega de los boletos será el veintisiete de agosto del dos mil doce, en este mismo lugar, CEDAE. Para nuestros colaboradores, hemos preparado los siguientes beneficios, para que se animen todos. Participar en el séptimo sorteo Jaguar, el sorteo de colaboradores tiene el permiso de gobernación, el número doscientos uno, doscientos uno, treinta y cuatro, P, S, cero, siete. En el que participan sólo los colaboradores voluntarios, que pagan y entregan su talonario antes del diecinueve de julio del dos mil doce. En donde podrás ganar hasta ocho boletos de participación para el séptimo sorteo de colaboradores Jaguar UR, a celebrarse el diecinueve de julio del dos mil doce. Y en donde podrás tener la oportunidad de ganar como primer premio un automóvil Spark dos mil doce. Por cada talonario liquidado y entregado, antes del veinte de agosto, recibes un boleto gratis para participar en el séptimo sorteo, en donde podrás ganar un millón trescientos cincuenta mil pesos. Y al vender uno de los primeros diez premios de sorteo, Jaguar UR, recibes un premio como colaborador afortunado. Vendiendo el primer premio, ganarás cincuenta mil pesos. El segundo premio, veinticinco mil pesos. Y del tercero al décimo, seis mil pesos. A continuación, como ya es tradición, les presentamos el estreno del Spot TV de nuestra campaña. El cual refleja la realidad de nuestros colaboradores y ganadores. Gánate un millón trescientos cincuenta mil pesos como primer premio. Además a autos, viajes y muchos premios más. Doscientos setenta pesos boleto. Gana y apoya la educación con el sorteo Jaguar UR. Con su colaboración, apoyamos la educación profesional de jóvenes talentosos. Los invitamos a que adquieran su talonario y se conviertan en colaboradores voluntarios del sorteo Jaguar UR, en donde la suerte es Reggio Montana.